Hola, señora Acevedo de la Escuela Barberi. Los estudiantes se divertirán creando su propio arco iris usando filtros de café y pintura de acuarelas. Comience a pintar en el círculo que está centrado dentro del filtro. Deje algo del centro blanco. Pinte en el orden del arco iris hacia atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!